¿Qué es la Fundación de Educación Superior? ¿Qué es la Fundación de Educación Superior? En el marco teórico encontramos que desarrolla lo que son todas las bases teóricas que va a fundamentar lo que es nuestro proyecto o ejercicio integrador. En el marco teórico tenemos antecedentes investigativos. Son todas aquellas investigaciones previas a la investigación que se está realizando en mi proyecto y deben estar enumeradas, deben estar identificadas. Todas esas bases teóricas resultado de investigaciones previas a la investigación y deben estar reseñadas de igual manera en qué manera están aportando a mi ejercicio de investigación en cada una de las etapas. Entonces yo debo investigar, valga la redundancia, esos antecedentes que están marcando una línea temática de la cual yo también espero hacer profundización y espero generar respuestas. Están las bases teóricas, como lo decíamos son también todos esos documentos, todas esas investigaciones que van a enriquecer mi ejercicio investigativo. Debe llevar unos términos y definiciones, yo a mi proyecto debo hacerle una delimitación conceptual donde identifico por lo menos unos términos básicos que van a trazar también mi línea investigativa. Debe llevar unas hipótesis y unas variables, en cuanto a las hipótesis son supuestos o son respuestas o resultados que se pueden dar de mi proyecto o mi ejercicio de investigación que estarán por comprobarse en el desarrollo investigativo. Son posibles respuestas que voy a tener en el desarrollo de todo mi análisis y mi ejercicio investigativo. Y las variables son, digamos que, factores que van a tener una fuerte relación y un análisis más profundo de lo que es mi ejercicio de investigación. En estas variables están cualitativas y cuantitativas que me permiten, bien sea determinar unas cualidades de una población determinada, o las cuantitativas que pueden llegar a ser medibles también. Bien, el marco teórico también busca lo que son dos fuentes documentales que permiten detectar, extraer y recopilar toda la información. Entonces, como se decía al inicio del video, son todas aquellas fuentes que me permiten enriquecer lo que es mi proyecto investigativo para poder fundamentarlo de tal manera que, primero, no voy a caer en hacer una investigación que quizás ya esté desarrollada, sino que debo tener un aporte innovador dentro del campo investigativo y la temática. Entonces, por último, tenemos que aportar el marco de referencia conceptual necesario para delimitar el problema. Como lo decía hace dos diapositivas atrás, es cómo puedo llegar a trazar una línea de investigación a través de una delimitación conceptual para poder llegar a tener un mejor desarrollo de lo que es mi ejercicio investigativo. Muchas gracias.